¡Hola chicas! ¿Cómo están? Este es un look giaru, un estilo japonés muy lindo, así que espero disfruten este tutorial. Si les gustó este look, espero que se suscriban a este canal. ¡Un beso! Para empezar este tutorial, vamos a utilizar este pupilentes que es de la marca Hello Kitty, es un color marroncito y bueno, el detallito de este lente es que tiene mini Hello Kitty alrededor de lente. Ahora vamos a pasar a aclarar nuestras cejas. Como las chicas giaru siempre tienden a tener el color de cabello bien clarito y lo que son las cejas un poco más discretas, yo voy a aplicar esta sombrita que es para cejas, una sombrita de color marroncita. Y vamos a ir aclarando mis cejas que ya, desde ya son muy muy negritas y ya naturalmente dramáticas. Así que vamos a humedecer un poco nuestro pincel y vamos a ir pintando nuestras cejitas de principio a fin. Este es un tic muy 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 bueno chicas, para todas nosotras que tal vez estamos utilizando como ahora una peluca. Y bueno, tenemos el dilema de tal vez podernos pintar las cejas. Este es un tic muy bueno, ya que no hace falta ponerse o pintarse las cejas con un tinte de cabello. Y ustedes van a ver ahora como mis cejas van a quedar súper claritas. Seguimos pintando nuestras cejitas con esta sombrita. Y esta sombrita también chicas es de la marca Kate. Ahora como aún no quedó del todo claritas, voy a aplicar esta máscara, que es una máscara de la marca Dolly Wink. Es una máscara marrón. Y bueno chicas, en realidad no tenía un aclarador de cejas. Pero bueno, estamos improvisando. La cosa aquí es hacer el estilo Kiaro. Vamos a pintar nuestras cejitas con esta máscara. Y ya ustedes están viendo como aún más se está aclarando mis cejas. Vamos a irla pintando y pintándola muy bien y con mucha dedicación chicas, para no dejar ningún pelito oscuro. Aún falta un poquito más. Nos pintamos también tomando mucho cuidado chicas para no mancharnos. ¿Vieron que va quedando mis cejitas? Ahora chicas, voy a coger una base de sombra, que es de la marca Kate. Es una basecita color piel. Y la voy a aplicar sobre mi párpado. Voy a irla difuminando con este pincelito, que es de la marca Costal Essence. Voy a ir difuminando por todo lugar. Simplemente estoy aplicando poquita base. Y bueno, vamos a difuminar con nuestro dedito. Y el residuo lo podemos aplicar abajo, ya que esa parte también va a ser maquillada por sombra. Luego de esto chicas, vamos a utilizar mi Naked Guant. Esta Naked, vamos a utilizar el lado de lo que es ese marroncito mate y también el marroncito con brillitos. Primero aplicamos el mate. Lo aplicamos por nuestro párpado móvil. Y con esta brochita que ya es para difuminar, vamos a ir degradando el color y difuminando hacia arriba. Ya saben que la magia del maquillaje es difuminar, difuminar y difuminar. Vamos a aplicar también la sombrita marrón brillosita y la vamos a aplicar ahí. Y la vamos también a difuminar. Ahora chicas, voy a aplicar esta sombrita que me encanta mucho, que es un color vainilla. Es de la marca Wet n Wild y vamos a iluminar lo que es el hueso de las cejas. Es un maquillaje, como ustedes ven, de lo que es sombra muy sencillito. Ahora, vamos a utilizar este, que es un delineador en plumita. Es de la marca Tattoo. Y bueno, el secreto de este maquillaje de Kiaru es primero hacer tipo una rayita en lo que es junto al lagrimal. Podemos hacer una rayita o podemos hacer un triangulito. Hacemos una rayita y seguimos delineando nuestro ojito hasta la mitad. Ahora, comúnmente nosotros hacemos el delineado hacia arriba. En esta ocasión, vamos a irlo bajando. Vamos a delinear, delinear y hacer un delineado muy, muy larguito. Ya que está de esa manera, vamos a coger nuevamente nuestra Naked, agarrando el color marrón y el negrito. Con un pincelito bien menor, vamos a ir colocando sombrita debajo de nuestras pestañitas. Y siempre, chicas, acentuando el color más oscuro en la parte del extremo. Difuminamos también con esa brochita. Es un maquillaje súper sencillito en lo que se basa sombras, así que no van a tener problemas de eso. Luego, chicas, voy a aplicar nuevamente mi delineador. Vamos a hacer el triangulito que les dije al principio. Y vamos a seguir delineando debajo de nuestras pestañitas. Vamos a alargar ese delineado. Y cuando esté en el medio, como ahora, vamos a irlo bajando. Mucho más abajo de nuestras pestañas. Este delineado es tipo una hojita. Con este delineado va a hacer que nuestros ojitos se vean aún muy grandes. Ustedes van a ver ahora el resultado. Luego, chicas, vamos a seguir engrosando nuestro delineado. Seguimos engrosándolo, haciendo a lo aún más dramático. Como ustedes ven, ya está quedando mi ojito muy grande. Ahora, vamos a coger este delineador de la marca Dolly Wind. Y vamos a delinear la línea de agua, pero solo hasta la mitad de los ojitos. Y luego, vamos a irlo uniendo con el delineador que ya hicimos al principio. Si ustedes quieren, también pueden delinearse la parte inferior y superior de lo que es la línea de agua. Ahora, el secreto del maquillaje. Estamos utilizando ahora unas pestañitas de la marca Diamond Lash. Y la voy a poner aquí. Presten mucha atención. Las chicas y Aru se ponen las pestañitas mucho más saliditas hacia afuera. No comúnmente como nosotros podemos. Es mucho más hacia afuera. Así que da el efecto de un ojo más rasgado. Estamos poniéndonos unas pestañas súper dramáticas. Ya que el maquillaje de Aru es así. Que se vean unos ojos muy, muy grandes y enormes. Luego, chicas, vamos a pasar con nuestras pestañitas infaltables. Que son las pestañitas de la parte de abajo. Vamos a aplicarme esta también. Que son de la marca Diamond Lash. Y como ustedes están mirando, estas pestañitas son aún más cargaditas en la parte de afuera. Ahora, máscara de pestañas. Esta es de la marca Déjà Vu. Esta es opcional, chicas. Si ustedes desean, lo pueden hacer. Pero yo para aún hacer mis pestañas mucho más dramáticas. Voy a estarme aplicando esta máscara. Esta máscara es muy buena. Ya que hace las pestañas con mucho, mucho volumen. Así que aplico en mis pestañas de arriba. Y también en las de abajo. Así mis pestañitas se ven mucho más gruesas. Un poquito más. Y bueno, ya están mis ojitos. Luego, chicas, voy a coger este polvito. Que es de la marca Cover Girl. Disculpe que no tenga otra casita de Hello Kitty. Pero bueno, el estuche se me perdió. Voy a aplicar sobre mi rostro. No tengo base ni nada. Simplemente es un polvo. Luego, voy a aplicar también este... Se me rompió. Este bronceador que es de la marca Candy Doll. Y bueno, voy a afinarme un poquito el rostro. Este es un color mate de bronceador. Es muy, muy bonito. Nos afinamos bien el rostro. Ya que las japonesitas aquí son muy, muy delgaditas. Y más aún las chicas de Aru. Ahora, chicas, voy a coger este pincelito. Y voy a afinarme la nariz con el mismo bronceador. Mi nariz ya es un poco pequeña. Pero bueno, vamos a aún afinarme la más. Para tratar de hacer lo más que pueda este estilo guiar. Los pinceles que estoy utilizando en esta ocasión son los pinceles de Coastal Essence. Por si ustedes quisieran saber, ¿ok? ¿Qué tal mi naricita? Ahora, chicas, voy a aplicar este también que es de la marca Candy Doll. Es un tono durazno, este ruborcito. Y lo voy a aplicar mucho, mucho, mucho de lo que es ruborcito en nuestros cachetitos. Ya que este maquillaje se destaca mucho por hacer una piel tipo muñequita. Así que vamos a ir aplicando bastante de rubor. Luego, chicas, voy a aplicar este de aquí, que es nuevamente mi polvo. Y vamos a esconder nuestros labios. Vamos a desaparecer un poquito poniéndolos mate con este polvito. Ya me parezco a Hello Kitty, ¿verdad? Bueno, voy a utilizar lo que es este labial. Es de la marca NYX. Es un rosita. Es un tono mate. Y voy a ir difuminándolo con mi dedito. Este dedito es muy importante, ¿verdad, chicas? Vamos a aplicar un poquito más. Y luego de eso, vamos a aplicar nuestro labial Candy Doll también. Este es un labial más discreto, un poco más opaco. Es un color piel. Y bueno, vamos a irlo aplicando de esa manera. Aplicamos mucho más aún. Y va a tener ese tipo de tono de labial que es un rosita, muy bajito, casi duraznito. Me gusta mucho. Ya saben que me gusta siempre combinar labiales. Así que, otro beso para ustedes. Ahora, chicas, este look guiar un sencillísimo terminado. Así que si les gustó este look, bueno, espero que se suscriban a este canal. Y ya saben, toda la información en la cajita de información de mis redes sociales. Un beso, chicas. Las quiero mucho. ¡Mua! 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 ¡Mua!